En el video de hoy vamos a aprender a hacer unos leds que varían al ritmo de la música. Vamos a ver cómo se hacen. Para este proyecto se requiere el circuito integrado LM3914N que por dentro lo que tiene son comparadores de voltaje. Entre más voltaje me vaya llegando por la entrada de audio, más leds se van a ir encendiendo. Todos los leds van conectados a positivo, no necesitan de una resistencia. Y la parte negativa del led van conectados a las patas del integrado. Van conectadas desde la 10 hasta la 18 y el primero sale de la pata 1. El positivo debe estar entre 3 y 18 voltios, se debe conectar a la pata 3 y a un potenciómetro de 100K en el que vamos a graduar la entrada. Aquí podemos ver toda la salida de los leds directamente a positivo. De todas las patas superiores del integrado. Y la primera sale de la 1 con este cable café. Las patas 8 y 4 van a tierra o negativo. 8 y 4 a negativo. Entre las patas 7 y 2 va una resistencia de 1 kOhm. 7 y 2 es una resistencia de 1 kOhm. Café negro rojo. Y entre las patas 6 y 7 se coloca una resistencia de 10 kOhm. 6 y 7 resistencia de 10 kOhm. El positivo de la entrada de audio va por la pata 5. Aquí lo podemos ver. Y el negativo de la entrada de audio va al potenciómetro, a la pata del centro del potenciómetro. Uno de los extremos del potenciómetro va a negativo. Y el otro va hacia el positivo. Y es este cable rojo. Aquí podemos graduar desde donde arrancan los leds a funcionar. Si nos podemos dar cuenta, aquí funcionan solo los dos últimos. Los tres últimos. Adicionalmente hay un modo de funcionamiento que se gradúa con la pata 9. Inicialmente siempre es en la conectada a positivo. Aquí la estamos manejando con este cable azul conectado a positivo. Si se desconecta o se abre como aparece acá, va a funcionar diferente. Yo muevo el potenciómetro y nos damos cuenta que están encendidos los del centro y empieza a dar ritmo hacia ambos lados. Esa es la variante que se hace al desconectar la pata 9. Funciona del centro hacia los extremos. Si vuelvo y la conecto a positivo, giro el potenciómetro nuevamente. Y vuelve a funcionar desde el primero hasta el último. Si les gustó el video regálenme un like, un me gusta o la manito con el dedo arriba que es lo mismo. Recuerden suscribirse a mi canal, subo videos todos los miércoles. Y en el próximo video vamos a hacer el semáforo de una y dos vías. ¡Suscríbete al canal!